El demonio existe, lo ha dicho Cristo Dios, punto. Usted no cree, ya se enteró el hombre en cuanto se muera. Y ese es el padre Jorge Lorin, un gran hombre, un gran sacerdote, ya falleció, pero nos dejó grandes enseñanzas y hoy quise, como un tributo también a un hombre muy especial, hacer una reacción a uno de sus videos sobre si existe o no existe el demonio. Así que vamos a verlo. Yo voy a enterar, porque usted niega de pico, pero lo que usted niegue no destruye al demonio. El demonio existe porque lo ha dicho Cristo Dios, punto. Como creyentes, yo creo que esa es la forma más simple de entender que existe el demonio. Existe Jesucristo, él habló del demonio, él se enfrentó al demonio. No sé, ¿cómo podría alguien decir que cree en Dios y que no cree en el demonio? Y si no cree, se va a enterar el hombre en cuanto se muera. Bueno, otro, otro. Es que el demonio es un invento de curas para asustar a las viejas. No, no. La iglesia no asusta a nadie. La iglesia informa. Esto es importantísimo. El hecho de que se predique al demonio no es para asustar a nadie, ni para tener controlado a nadie, como dicen algunas personas. Es para salvar el alma de las personas. Porque si no hay un mal, si no hay algo de qué cuidarse, yo voy a estar desprevenido. La iglesia predica que existe el demonio, primero porque Jesucristo lo enseñó, pero también por el bien de las almas. Y dio la casualidad de que la semana antes de esta intervención mía en la televisión, allí había habido una inundación, una lluvia torrencial, se desbordó el río y se llevó un puente. Y el alcalde puso un cartel. Carretera cortada, puente hundido. Y yo le digo al otro, si usted va por la carretera y ve el cartel, carretera cortada, puente hundido, y usted, que es muy listo, a mí me van a asustar con cartelitos, que tontería da cartelitos. Yo no hago caso del cartelito. Bien. No hago caso del cartelito. Siga usted a 120. Y cuando llega el río de narices, de narices, el cartelito no es para asustarle, es para informarle. La arrogancia del ser humano no tiene límites. Y hay mucha gente que le encanta decir, ah, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación con Dios. Es gente que cree básicamente lo que quiera, que no quiere que nadie le diga absolutamente nada. Quiere creer lo que le venga en gana. Y decide, muy probablemente, estas personas, uno las escucha, no hablan del demonio, no hablan del mal. Hablan solo del amor y de Jesús, y de que Jesús es una relación. ¿Y qué pasa con la parte que Jesús habló sobre el demonio? No les gusta predicarlo. No quieren enfrentarse a eso. Porque es muy fácil y muy conveniente hablar de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, sin tener que dar cuentas de nada, ni esperar ninguna consecuencia futura. Hay demonio. Hay infierno eterno. Lo ha dicho Cristo Dios. Dogma de fe. Nada que agregar. O sea, hay demonio, existe y es dogma de fe. Quiere decir que la iglesia dice que así es. Aunque nadie ha ido del otro lado para ver si es cierto, la iglesia lo asegura. Eso es un dogma de fe. Usted no hace caso, ya se enterará, hombre, de narices. De narices. Las cosas no son como a usted le parezca, ni como le guste, ni como le conviene. Son como son. Las cosas son como son. Especialmente en un mundo tan relativista como el de ahora, donde la gente quiere creer simplemente lo que le da la gana. Nadie no me habla a mí de Dios. Yo quiero creer lo que yo quiera. A mí no me interesa ir más allá de lo que son mis deseos. En ese mundo es en el que vivimos. No va a cambiar porque usted crea, usted piense o usted le parezca. La verdad es la verdad. Y desde una perspectiva de fe, la verdad es que hay un infierno, que existe un infierno y que Dios no quiere que vayamos al infierno. Y hay demonio y hay infierno. Dogma de fe. El demonio es dogma de fe, por lo tanto, no podemos dudar de ello. Un padre, el padre Iglesias, en España, tenía un programa muy bonito en televisión, se llama El pulso de la fe, y dijo una vez en televisión, el que no crea en el demonio tiene dos opciones. O decir que que Cristo se equivocó o que Cristo nos engañó. Si tú no puedes aceptar que Cristo se equivocara porque era Dios, ni que nos engañara porque era Dios, no hay más remedio que aceptar el demonio. Cristo habla del demonio de una manera que no podemos dudar de eso. Eso es algo que yo no comprendo de la gente que dice que cree en Jesucristo, que no tiene una religión, que tiene una relación con Dios y todas las cosas que quieran decir. Eso es ragancia. Pero no entiendo cómo dicen creer en Jesucristo, pero no les gusta hablar del diablo, no les gusta hablar del demonio, no les gusta hablar de las tentaciones, no les gusta hablar de las consecuencias de no vivir una vida de acuerdo al Evangelio, una vida donde no haya obras de bien, obras de misericordia. La misma Biblia dice que una fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, o digo Cristo no sabía lo que decía o no se engañó. Cristo te dice que hay demonios porque dice San Pedro que parte de los ángeles pecaron y en cuanto pecaron se convirtieron en demonios. ¿Qué es el demonio? Un ángel que pecó, que pecó de soberbia, no de lujuria. El demonio no tiene cuerpo, no puede pecar de lujuria. El pecado del demonio fue de soberbia, pero pecó y en el momento de pecar fueron condenados. ¿Qué es el demonio? Un ángel caído, un ángel pecador, un ángel condenado al infierno. El demonio no solo existe, sino que actúa y tenemos casos de actuaciones del demonio. La película El Exorcista se sacó de una novela y la novela de un hecho real. Yo he tenido la suerte de que soy jesuita y un superior mío fue de joven capellán de los becarios de Washington y vivía en la universidad que tenemos jesuitas, Georgetown. Y el padre sobrino me ha dicho a mí que tuvo en sus manos la documentación del hecho. En Georgetown estaba el protagonista del hecho, no el peliculero, el sacerdote y me dijo el padre sobrino que la película estaba muy bien hecha, solo que el demoniado era un niño, no una niña, un hecho real. Un niño jugando a la ouija quedó endemoniado, hecho real, con documentación. Hoy actúa el demonio. Hombre, no todos los días. No, hay gente que ve demonio en todas las esquinas. No, en todas las esquinas no. Eso es cierto. Uno escucha gente que habla de ay, que le va a pasar algo. No, sal de ahí espíritu de tal cosa. Sal de ahí espíritu de no llevar zapatos. Sal de ahí espíritu. Ven diablos en todas partes y eso no está bien tampoco. No es posible que le demos tanto poder al enemigo. Si usted escucha a alguien que dice que el diablo está en todas partes y que llega y que va a orar porque eso es un espíritu de dolor de uña, eso es un espíritu de dolor de oreja, ese es un espíritu de dolor de muela. Hay que tener mucho cuidado con eso. El diablo actúa, pero no siempre y son pocas veces y hay que pasar por un proceso de discernimiento muy amplio a través de gente que sabe y que conoce. Pero de que el diablo existe y de que actúa, actúa. Pero de cuando en cuando el demonio actúa. Bueno, hay sectas antárticas, hay culto al demonio. Están locos, están locos, comen la cuñón. Si tú no usas al demonio, pues el demonio vendrá por ti. ¿Por qué nunca van a templos evangélicos? Nunca van a un salón a profanar? No. Los satánicos guiados por el demonio solamente van a profanar templos católicos. ¿Por qué? Dice San Agustín, el demonio es un perro atado. Muerde al que se acerca. Si tú te acercas, te muerde, claro. No te acerques. El diablo existe y es un dogma de fe. Existe. No lo podemos negar, pero tampoco lo podemos estar viendo en todo lado porque eso sería negar el poder de Dios y darnos cuenta de un día para otro de que estamos totalmente a merced del enemigo, estamos totalmente a merced del diablo y eso no es cierto. Entonces mucha fe, mucha esperanza y sepamos que como existe el bien, existe el mal. Creamos que tenemos que cuidarnos y de que hay fuerzas que quieren que nosotros no lleguemos al cielo. Afortunadamente la fuerza más grande de nuestro Señor Jesucristo y el Dios su sangre para que nosotros podamos ir allá y estar con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga.